Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hacer macetas de cemento. En concreto son macetas de mortero seco. Lo que he hecho aquí es comprar mortero seco, una M7,5, que es el tipo de resistencia que tiene, que al final es cemento mezclado con arena. Lo único hecho ha sido hidratarlo con un poquito de agua y hacer una mezcla bastante sequita, como podéis ver. No es una mezcla muy buena, es sequita. No sé si se puede apreciar. Y por otro lado he cogido un recipiente, es un tupper usado, además usado para unos fines que no han sido alimentados. Evidentemente ya podéis ver que está muy dañado. Y bueno, la misión es intentar hacerlo servir para hacer una pequeña maceta. Pues bien, vamos a empezar a ello. Lo primero que vamos a hacer es convencer un poquito la superficie con aceite, aceite de cocina, básicamente. Esto nos va a servir para que luego se pueda desencofrar bien. Humedeceremos bien todas las paredes. Lo ideal sería servir desencofrante, pero claro, no tenemos desencofrante ni somos profesionales de la construcción para poder tenerlo. Y a falta de pan, pues bueno, un remedio bastante caserito sería usar este efecto. Vamos a imprenar bien toda la superficie. Que no quede ninguna parte sin imprenar. Vamos a ver que yo vea. A ver. En este caso intentaremos poner una capa de un espesor aproximado de un centímetro, poco más o menos. Nuestro grasa es un poquito a ojo, lo que pasa que, bueno, como el tupper es un poquito transparente y demás, posiblemente no nos sea muy difícil hacer esta tarea. Pues bien, vamos a empezar por la base. Vamos a poner un poquito de cemento. Vamos a intentar conseguir una base de aproximadamente un centímetro. Aquí falta claramente. Apretamos bien fuerte con la mano. Es importante que iremos apretando para eliminar todas las burbujas de aire que puedan quedar en el interior, ya que no nos interesa. Esto le queda un pelín más como este. Directamente con la mano. No deberíamos usar la mano directamente porque, bueno, el cemento nos puede quemar la mano. Pero, oye, a mí no me molesta ni tengo ningún problema en la piel en este sentido con el cemento. Con otras cosas sí, pero con el cemento no. Pero bien, vamos, como he dicho, a llenando. Como vamos a llenando, podemos ir viendo como el agua sube un poco a la superficie. Y va a quedar todo mucho más homogéneo. Vale. Vamos a empezar por las paredes. Aquí viene el tema quizás más entretenido. Empezaremos ahí a donde formar desde abajo. Vamos a acomodar todo el anillo inferior. Vamos a darle un poquito de forma curva. Lo vamos a hacer totalmente recta. Forma curva le ayudará a que el canto quede más resistente. Ya que, claro, estamos hablando de mortero que no es excesivamente resistente. Sobre todo la tracción. Y, además, no le hemos puesto ni el hambre ni nada para poder, justamente, conseguir una mejor resistencia de tracción. Pero bueno, tampoco es necesario. Haciéndolo de esta manera, será una maceta que será resistente por lo suficiente como para poder llevar a cabo nuestras tareas. Por aquí podemos ir viendo como quedan los huecos de aire. Bueno, en este caso, es normal que queden huecos, porque no está muy fluido el mortero. Y es normal. Pero bueno, lo que vamos a intentar es evitar estos los huecos, haciéndolo así, dándole golpecitos fuertes para intentar disimular lo máximo posible y hacer que la superficie quede lo más lisa posible. Como ya os digo, no va a ser posible. Pero bueno, parte de la gracia también será esta porosidad que tendrá la propia maceta. que le dará un toque natural. Seguimos poniendo por toda la superficie. Vamos a hacer un martero. Y presionando bien para que no queden muchos huecos. Quizás si la masa estuviera un poquito más húmeda no lo diríamos, pero bueno. La masa está como está y es lo que tenemos ahora y lo que vamos a usar. Seguimos. Vamos a poner aquí las paredes. No sé yo, pero me da la sensación de que me he quedado un poco corto. Si voy a tener que ir a hacer más. Va a llamar a suerte. Vamos a ver. No sé. Yo creo que me he quedado corto. Lo veremos. Seguimos moldeando. Yo creo que también las zonas que estamos poniendo en la capa de que está muy ancha en la parte más inferior. No es que son muy duras. Ahora iremos eliminando parte de aquí. Iremos excavando un poco. Y lo iremos reacomodando en otras partes. Gracias por ver el video. 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 Y esperemos que no bajará mucho, más de lo que está, si baja mucho no nos va a quedar muy bien. La manera de que suba es darle golpes así y luego lo tenemos por encima y lo vamos echando. Es una tarea poquito a poco. Bueno, la maceta poco más o menos está. Le voy a dar un poquito para afuera, para levantarlo un poquito porque acabará cayendo y eso ya lo retocaremos un poquito. Prefiero que sobresalga y que ahora caiga, para que se nos quede muy baja. Vamos a dejar que sobresalga por todos los lados porque acaba cayendo por su propio peso. Vamos a dejar que sobresalga por todos los lados porque acaba cayendo por su propio peso. Si esto fuera arcilla no pasaría, pero es cemento. Decir que el saco de cemento vale un ratito, 25 kilos te pueden costar unos 2 euros, o sea que por dinero que no sea. Vale, pues vamos a esperar. Vamos a limpiar un poquito y vamos a esperar. Eso nos quedará hacer el agujero del medio. Que esto sea sencilla. El de drenaje es mejor que lo hagamos ahora que no después. En este caso tengo yo una crema labial que no uso, que lo hagamos. Lo haremos así. Llegamos hasta el fondo. Llegamos un poquito el lateral por lo que se haya podido deformar y lo sacamos. Y lo tenemos ya. Por un lado tenemos esto y solo me falta una cosa que voy a hacer ahora en breve. Un segundito. Los agujeros para fijar los alambres, para sujetar luego con un palillo, también. Aquí pasaremos luego a los anclajes de alambre. Podemos hacer varios, porque como no sabemos cuántos nos harán falta o por dónde los queremos, pues bueno, vamos haciendo a diferentes distancias. A su vez, lo que no usemos también será un drenaje. Y el último aquí. Vale, pues con esto, más o menos, está casi lista. Luego, cuando seque un poquito, lo que haré es humedecer la parte superior para dejarla fina. Luego os lo enseño. Bueno, ya he pasado media hora aproximadamente. Bueno, quizás un poquito más. Y ahora está, está algo más duro ya, con lo cual no baja. Vamos un poquito a echarle un poquito de agua en los bordes. Solo una poca. Y acabas de rematarlos. Por ejemplo, una pinza, cualquier cosita que sea plano. Lo amanecemos también un poquito. Y lo que vamos a hacer es darle forma. Vale, así. Realmente hay que hacer este movimiento un poquito así circular. Y vamos recolocando el tubo. Lo que sobra, pues al final habrá que ir eliminando. Lo que sobra, pues elimina. Un poquito de agua. Y seguimos reacomodando. Lo que sobra. No. Vamos. Seguimos. No. 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 Le añadimos el agua básicamente para que se vuelva a poner un poquito blando y de esta manera nos resulte cómodo acabar de las últimas pinceladas. De esta manera damos la última forma. Y hago la garantía de que no se nos va a venir abajo por su propio peso, pero el hecho de que está muy blandita la masa. Y ahora sí, ya estamos dando las últimas formas. Y ahora con el dedo, un poquito aminomecido, vamos a intentar el borde este de aquí, redondear un poquito aquí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Pasar el dedo por todo. Conseguiremos una superficie más homogénea de esta manera. Y nada, esto ya es todo. Simplemente esperaremos para quitarlo del molde aproximadamente dos, tres días. Más vale ser precavidos que no quitarlo muy pronto y que se nos rompa. Y ahora sí. Pues esto es todo. Vamos allá. Limpiamos el borde. Vemos todo bien. Y solo nos va a quedar dejando el borde. Vamos a ponerlo en algún lugar ventilado y a la espera de que endurezca. Pues nada, eso es todo. Veremos más adelante cómo queda. Bueno, pues ya han pasado tres días desde que lo hicimos. Lo vamos a desencofrar. Vamos a sacarlo fuera del molde. En realidad yo ya lo he hecho antes, con lo cual hay un poco de trampa, pero bueno, no tiene más misterio. La clave es que hemos puesto aceite en toda la superficie, con lo cual simplemente con ponerlo boca abajo y darle unos golpecitos muy suaves para no dañar el cemento, dado que posiblemente todavía no esté lo suficientemente duro. Las hace así y acabará saliendo. En este caso yo ya lo había sacado, bueno, realmente lo saqué el día siguiente. Dije que ya quería esperar tres, cuatro días, pero bueno, al final por tema de ganas de ver cómo quedaba, pues lo desencofré el día siguiente con el consecuente riego de que podía romper. Pero bueno, por suerte no se rompió. Os voy a enseñar aquí el resultado para que veáis cómo ha quedado. A ver si enfoca. Bueno, ¿veis la superficie? Es rugosa. Por dentro queda un poquito diferente porque fue donde fuimos dando con la mano, pero por fuera que era el lugar donde estaba contra el encofrado o contra el molde, por así decirlo, ha quedado muy bonito. Ha quedado un acabado así rugoso. El siguiente paso, pues es bueno, o lo dejamos así o le damos algún tipo de imprimación más color, algún color, como veáis. Yo seguramente le de color. Ahora os voy a enseñar una maceta, dame un segundito, me enseño una maceta que hice y ya tengo pintada. Aquí tenemos la maceta que, bueno, la hice con un molde cuadrado y bueno, fue un poquito más complicada porque fue un molde casero, con lo cual el resultado, bueno, no es muy homogéneo, pero bueno, me gusta cómo quedó. Esta sería la parte interior, que es totalmente cemento y por fuera una bella pintada. Incluso pinte por abajo también, le puse unos topetes de goma para que no rayara. Evidentemente lo ideal sería haber hecho aquí unos topes de cemento, pero bueno, así a mí ya me gusta. ¿Veis el resultado? Esto sería pintado contra sin pintar. Aquí podéis ver la diferencia. La verdad que, bueno, es un resultado bastante bueno. Evidentemente son macetas que no están a la altura de una maceta japonesa o de autor. Pero bueno, para hacer pre-bonsais o un bonsai que tampoco sea muy, muy, muy bueno o que queramos estemos formando, pues no es un resultado que, no es un buen resultado realmente. Pues nada, espero que os haya gustado y si os ha gustado darle a like y suscribiros.